buenos días cómo están vamos a hacer unos waffles para desayunar es bien fácil hacer la mezcla con harina de hot cake eso ya no lo puse en el vídeo harina de hot cake huevo y leche es lo mismo solo que necesitamos esta maquinita para hacer los waffles si lo relleno mucho que se desborde luego si lo cierro se escurre todo entonces ahora que se doren va a oler como a dorado entonces ahí es cuando ustedes ya calculan es normal que salga ese humo eh no crean que se esté quemando esto se calienta así que no le pongan la mano aquí viene una manita cruzada de que no toca y y más o menos son como dos minutos o tres a mi me gustan doraditos a mi me gustan doraditos depende de las personas hay otros que no les gusta otros que más quemaditos vamos a ir poniendo nuestro plato y 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 esto es lo que no deben de hacer rellenarlos tanto empieza a escurrir y 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